Los saludo a todos ustedes deseándoles una muy feliz Navidad. En la Navidad recordamos, primero que todo, por supuesto, el acontecimiento del nacimiento de nuestro Salvador. Dios en su infinita misericordia, viendo a la humanidad necesitada, necesitada de quien la liberara de sus cadenas, del peso de sus pecados, y también, por supuesto, del peso de su propia frustración, mandó a su propio hijo, para que por medio de él, viendo cómo puede uno crecer a niveles insospechados, llegara a la alegría verdadera. Esta es la fiesta de la alegría precisamente por eso. Y en la Navidad también recordamos que el Señor que vino, volverá. Y así como ahora nos preparamos con esperanza, con alegría, con los mismos sentimientos, y agregándole un toque de penitencia, es decir, un toque de sentido de conversión personal, debemos estar siempre listos para su segunda venida. Así que, de nuevo, de parte de todos nosotros, de parte de la arquidiócesis de Manizales en pleno, de parte de todos aquellos que colaboran y han colaborado durante todo el año, en estas transmisiones que nos unen y nos acercan, una muy feliz Navidad para todos. Que el Señor los bendiga, los conserve en su santo servicio, y les ayude a progresar siempre en todo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.